Otro nuevo spoiler de Spider-Man No Way Home Si amigos, ya falta poco para que salga la película Y los spoilers y las filtraciones no paran de llegar Y es que se confirma que Marvel y Sony harán un regalo para los fans de Spider-Man por esta Navidad Ah caray, eso si me interesa eh Muchos ya sabrán del meme de los tres Spider-Man apuntándose entre ellos Y es que si, hay una escena de Andre, Dobby y Tom Holland apuntándose entre si Eso si que es otra onda Pero esta escena solo se darán cuenta las personas que prestarán mucha atención a la película Ya que la veremos pasar muy rápido Y es que esta escena del meme de las versiones que se apuntan entre si Está referenciada en un periódico del Daily Bugle Wow, wow, aunque usted no lo crea Y bueno, comenta aquí abajo que opinas de esta filtración que Marvel y Sony hará para los fans de Spider-Man Leeré tu respuesta en los comentarios